Chicos, me está volviendo a pasar Estoy llorando de sueño Buenos días Hoy es un día muy importante en mi vida Que espero que todo salga perfecto Así que empecemos Nos vemos a Valencia A la quedada Y espero ir a todos los valencianos por ahí No me apetece nada lo que hay Vamos a ver aquí Vale Soy la única que odia el caldillo que hay dentro Siempre hago esto No soporto para nada Mirad, mi hermana Ella no viene a la quedada No pasa nada, estará apoyándonos desde el corazón Exacto Exacto Perdona, ¿estás saqueando mi armario? ¿Dónde estás? Voy a hacerme un pelo original Oh, yeah Vamos a hacer esto con la plancha Estoy nerviosa Estoy emocionada, nerviosa Unos pequeños sentimientos muy raros Así 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 ¿Veis? De verdad es que es súper bonito Deberíais deciroslo todos, está muy guay Voy así Camisa blanca Falda Falda El ganchico El make-up I don't know El ganchito Y Mis pendientes Let's go We are here Paper Nos vamos a Valencia Yay A la quedada Chicos, hemos perdido el tren ¿Cómo estás? Chuca, chuca, chuca ¿Estás emocionada? Te voy a grabar y a ti, ¿eh? Claro ¿Os gusta a mí? Esperad que me coja, siento Así está súper bien, ¿no? Sí Seguro que si han visto Seguro que si han visto el vlog de mi cumpleaños Te conocen tu voz ¿A que sí? A la gente le gustó mucho tu entrevista No quiero hablar Es que tengo vergüenza ¿Cómo te sientes? Me siento muy emocionada, la verdad Me siento muy emocionada Tengo muchísimas ganas ¿Tienes miedo de lo que puede pasar hoy, eh? No, no tengo miedo Tengo ganas Seguro que estás tapando el audio Con eso, que estoy muy emocionada Muy fría Acabamos de llegar ahora mismo A Valencia Y estamos en dirección a Fnac Estas son mis amigas Las que gritan tanto Sí, esas Eh, no sé ¿A qué vamos a Fnac? ¿A qué vamos? A comprar libretas para el cole Agenda Ostras, tú, qué motivación Yo no Yo voy a mirar Porque ya ha gastado mucha pasta Ya no puedo gastar más Hay tres que queremos comer Taco Bell Y hay tres que quieren comer TGB Yo Taco Bell Taco Bell forever Aunque me repite mucho Pero bueno I don't care Quizás I don't care Bueno We are here Pese a que me iban a reñir por grabar ¿Te gustan todos los libros? No, me quiero ir A mí sí que me gustan Lo que no los leo El quesarito Me pido yo siempre, creo Es que está buenísimo El quesarito Taco Bell De verdad Quesadilla Quesadilla es forever Bueno, bueno, tío Le está robando a mi amiga No te enfades, Laya Primer mordisco Quesadilla es picante Qué bueno, qué bueno, qué bueno ¿Por qué está? Mirad Lo que hay dentro es arroz Arroz Esto no sé lo que Estoy revelando su receta secreta Ay, Laya Que te voy a sacar con esa cara ¿Qué es lo que hay que pedirse Cuando se viene a Taco Bell? Quesadilla Esto Quesadilla No, no le hagáis caso a esta mujer Estamos grabando sin que esté mar Luego vuelvo a coger la cámara, tranquilo ¿Me salgan para el vlog? ¿Me salgan para el vlog? A ver A ver ¿Qué haréis? Bien, amigas, voy a enseñar Lo que se ha comprado Voy a enseñarla Oye Mira Esto es un guardayugia Esto lo pone Es un guardayugia Se les va la olla Se les va la olla Oye, porque más de un guardayugia Toma, ya te lo devuelvo Llevamos ya cuatro minutos No sé cómo lo hago Que siempre termino en Starbucks Y me apetecía un montón Café ¿No lo has probado aún? Vale, espérate, espérate No lo he probado aún Está muy bueno Es el café que os dije en Madrid Ah, no, no os lo dije No, vale Es el caramel machiato Y está súper bueno Con hielo Es café A ver, pero que está bueno Y queda una hora o dos horas Para la quedada ¿Cómo estás? ¿Cuál es la entusiasma? Estoy emocionada ¿Y tú? ¿Y yo? Esperando a mi Frappuccino de crema de fresa Pensaba que ibas a decir Que estabas emocionada por mí Hombre, también, ¿sabes? ¿Qué te has pedido tú? Un café descafeinado con leche Ay, ha visto también Bien, Mar Llego tarde a mi quedada Mira, que estoy con Arnau Que me acompaña a la quedada Llego tarde a mi quedada Me estoy poniendo muy nerviosa Porque me están esperando Y odio que O sea, no sé cómo decirlo Ya no sé hablar Son y 17 Y es a y media Vamos 19 minutos andando Esto es el tema Ahí tengo a mis amigas Están ahí muy pendientes de mí Qué grandes son Qué buenas amigas tengo Ha venido desde Ha venido desde Barcelona A mi quedada Cuatro y media de la mañana A mi que No dormí una puta mierda Y aquí está Desde Ibarcelo en el sábado Al empalme de 20 y 12 horas Segurísimo Qué fuerte Fue uno de los primeros Que se unía al fandom Y aquí está Bien fiel ahí Hola Qué tal Qué guay que hayas venido Ay, eres tú Pero hoy ahora te lo veo de nuevo Cuando quieras Si quieres entrar conmigo Entras conmigo Eh, mira, estás en mi blog Nunca he hecho una quedada Es mi primera quedada Qué guay Pero piensas hacer más En plan de otras ciudades Sí, yo creo que si algo Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ay, por mí O sea, yo quién soy Espera, espera, espera Creo que ya te han catao Ya te han catao Ya te han catao ¿Qué tengo que hacer cuando llegue? Hola Hola, qué tal Bienvenidos He empezado a la mitad Supongo Ya ¿Desde cuándo yo nacido para esto? ¿Cuál es la que te hiciste? ¿Youtuber chica? Tienes fans muy tranquilos Tienes fans muy tranquilos De una con la gente en la camisa de Billy y ahí listo Yo qué sé Dios ¿Hola? Me aborran ¿Lol? ¿Me dejás grabar? No, no, no ¿Qué? No, no, no Ah, está como de Ah Para decir lo que queráis Esto irá para el video de Marru Marru llamó Marri Te quiero Es que no Es que no Es que no ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 lenta ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿La campanita ya ponen a Instagram? Esto no sé ni cómo va aún Luego os enseño todos los regalos No puedo asimilar Todo lo que ha pasado hoy He llorado Cuando he llegado a casa un montón Mirar todo esto Y bueno básicamente no voy a enseñarlo en este vlog Pero porque mi amiga Clara Que por cierto gracias Ha grabado un montón Entonces no me da la vida para poder enseñarlo ahora Si no duraría muchos minutos Nada chicos os quiero un montón Gracias por haber venido todos los de Valencia Había gente que ha venido desde Jaén Gente desde Barcelona Muchísimas gracias Os quiero un montón Y nos vemos en próximas quedadas que haga Y eso que habéis sido casi No sé cuántas Muchísima gente flipado No parabais de llegar y de llegar Bendita sea la persona que me ha regalado Esto Pero bueno gracias por verlo Y nos vemos en el próximo vídeo Como siempre Adiós Notificgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgr